En el Centro de Biotecnología Genómica, en el Laboratorio de Biomedicina Molecular, estamos desarrollando una alternativa de tratamiento para las infecciones de pie diabético, una de las principales complicaciones que afectan a las personas con diabetes mellitus a nivel mundial. Esta alternativa de tratamiento consta de un parche dérmico a base de biopolímeros que actúan como coadyuvantes en el proceso de cicatrización, además de contener un agente bioactivo llamado Delovibriobacteroborus, una bacteria predadora de otras bacterias patógenas de interés clínico. El impacto que pretende alcanzar este proyecto es contribuir en la disminución de los altos índices de amputación asociados a úlceras de pie diabético. Además, el presente proyecto se encuentra en proceso de patente ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y asimismo participó en el Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica.